Vamos a grabar Ahí va, ahí va Voltea compadre Ya, ya Menao, ya quiere voltear Menao Compadre Mira voltea compadre, dile que esta agarrando un bicho de pescuintle Hola perrada Ay hola perrada Chotote Vamos a subir a Youtube para que ya estan uno de nosotros Hay un chingo de weyes que estan en Youtube ¡Mama! 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 Pájame la pala wey Pájame la pala wey Pájame la pala wey No tenia la pica No tenia la pica Me lo pique Le voy a picar la nuca o no Si No tenia la pica Agarra la perra Agarra la perra ¡Vas para allá! ¡Rompe la verdad! ¡Espera la cabeza! ¡Quita la mano! ¡Garra la perra! ¡Chupio! ¡Ya! ¡Qué hembra! ¡Otro! ¡Ahí está el otro! Esto nomás está tan fácil para pegarle bien ¿Es hembra, compadre? Sí ¡Pegue! ¡Iba ahí! ¡Quira con la gota! ¡La mano de mierda! ¡Pégale, pégale! ¡A la perra! ¡Jále a la perra! ¡Jále a la perra! ¡Jále a la perra! ¡Jále a la cabeza! ¡Ya, ya, ya! ¡La cabeza, güey! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien, menú! ¡Gandote, eh! ¡Te veía grandote, tú! ¿Por qué no está tan grande ahí? ¡Sácalo, vena! ¡Está grande, güey! ¡Me va a morder! ¡Eh! ¿Cómo viste, güey? ¡Este perro! ¡Este perra! ¡Me va a morder! ¡Vale! ¡Este perra! ¡Te va a morder si ya está muerto el bicho! ¡Qué p*** de leer! ¡Está muerto! ¡Está muerto, güey! ¡Aquí está! ¡Mi estimado Tone! ¡El Chupio! ¡El Chilango! ¡El Chalupio! ¡El Otro! ¡Arancha! ¡El Nau! Agarramos este perro Este perro vale 5000 baros 5000 baros Es lo unico que le gusta Esta grande Le hace mas caso a la perra La hembrita No,no,no No,no No,no No,no